como bien sabemos siempre andamos buscando lo mejor para nuestra computadora en este caso hemos hecho un revisado reseña sobre un sistema que promete que potenciar cambiar y mejorar cualquier tipo de pc ese sistema es una distribución de genio linux y te prometo que va a potenciar tu computadora si tu uso es normal que cabe sacar de ese sistema ese sistema es una distribución de genio linux y por ende los programas que generalmente usamos en windows no vamos a tener una compatibilidad directa aquí pero si vamos a encontrar 200 de aplicaciones por así decir lo que vamos a poder encontrar cualquier cosa pero vamos a hablar sobre los recursos interfaces gráficas muchas otras cosas más que trae el sistema consigo porque el sistema es algo bastante potenciado y muchas otras cosas más que traer en el vídeo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica me gustaba bastante porque las configuraciones son bastante minimalistas pero tampoco se quedan atrás de lo que tiene que ver con programas que trae sistema consigo o por otro lado también el tema los recursos y las configuraciones las configuraciones se presentan aquí de una manera como si fuese un sitio web porque está muy animado y ese tipo de cosas que difícilmente encontramos en un sistema que consuma muy pocos recursos como lo es ese que también te diré los recursos como instalarlo en ese vídeo no como en ese vídeo como tal sino una descripción de este pero vamos a configuraciones especialmente generales aquí podríamos encontrar las formas en monitor como resolución cosas básicas que cualquier persona por lo general podría utilizar como por ejemplo el internet muchas otras cosas más que por lo general usamos en un sistema para las configuraciones no se basan mucho en lo que tiene que ver con las palabras como tal sino en formas gráficas como que ves a la pantalla relaciones la imagen con lo que quieres buscar por ejemplo la batería y ese tipo de cosas que encontramos en un sistema otro punto es que me gustó sobre el sistema es la casa de aplicaciones que trae porque aquí tenemos la tienda de aplicaciones son las aplicaciones de google como drive documents y ese tipo de cosas que por lo general usamos en una computadora pero si eres del 80 al 90 por ciento de las personas que se conectan hoy en día y usan la computadora para entregar tareas a hacer trabajos como web serbo de pon te va a encantar el diseño porque a lo que cabe sacar ese sistema es que trae un sistema de fumatía que nos va a permitir abrir editar crear ver archivos se vuelve excel word point y ese tipo de cosas no de powerpoint esencialmente pero si por ejemplo del wire el wire hace las mismas o tiene las mismas funciones que lo que tiene que ver con el word a diferencia de este es actualmente es gratis otro punto cabe sacar de ese sistema de temática es que por lo general cuando instalamos windows tenemos que descargar windows instalarlo y luego procede a instalar el sistema de temática aquí no aquí tenemos el sistema que viene pre instalado en este como tal y eso es un plus bastante bueno porque no tenemos que pagar por licencia ni tampoco por la licencia del sistema de mate por otro lado también tenemos lo que tiene que ver con una hoja de cálculo una hoja de cálculo dice exactamente lo mismo que excel y tenemos las mismas formas de programación de las hojas o casillas que tiene el excel como que sumar estas condiciones y ese tipo de cosas que encontramos al momento de de usar cualquier cosa al momento de usar esto otro punto es que a veces simplemente buscamos un sistema que que consuma simplemente menos recursos que por lo general lo usa windows o lo hace mejor dicho porque digo eso porque simplemente con este sistema vas a consumir muy pocos recursos que también te enseñaré lo que consume y los chiquitos para poder instalar diciendo porque el momento de instalar cualquier distribución de género inox o cualquier sistema tenemos tener en cuenta qué programas trae que nos da beneficios como que qué tal consume porque lo que tiene a ver con el consumo y lo que tenemos va a ir muy de la mano de cómo irá el sistema en general los requisitos para poder instalar ese sistema sino simplemente tener 2 gb de memoria ram y como tal un procesador de 32 o 64 bits eso no es muy específico pero lo específico generalmente son los dos gb de memoria ram un punto fuerte que trae el sistema como tal es que trae dos tiendas y aplicaciones entonces tiene aplicaciones que vamos a tener muchas aplicaciones en común como lo tenemos en windows como es por o file que también telegram whatsapp y muchas otras cosas más y también tenemos big linux o algo ha sido big store qué quiere decir eso que aquí vamos a tener una tienda como que aparte para personalización para instalar programas ese es un poquito más completa yo podría decir que está más adaptada porque los mismos desarrolladores que hicieron el sistema han hecho esta tienda de aplicaciones especialmente para ese sistema otro punto que debemos tener en cuenta es que simplemente queremos navegar a través de internet vamos a tener dos navegadores y uno que es bastante buenos que es brave en este break vamos a poder consumir menos recursos por otro lado también menos internet menos vamos a reducir nuestra por así decirlo tiene que ver nuestra huella a través de internet de que no nos aparezca publicidad ni nada de eso que eso es algo bastante bueno por otro lado si también quieres simplemente navegar a través de internet y hacer tareas básicas como hasta ver un vídeo en youtube esto hace que el sistema vaya aún más ruido porque estás consumiendo mucho menos recursos que no lo normal pero te lado al momento de instalar el sistema que debemos tener eso en mente es que aquí yo no tuve que instalar ningún tipo de driver pero yo tengo windows 10 instalado en esta computadora y yo no puedo conectar el wifi porque tengo problemas con el driver y aquí simplemente instalar el sistema no tuve problema con ningún tipo de driver de bluetooth desde la gráfica nada de eso en el momento de instalar el sistema no tuve que actualizar nada de controladores ni nada de eso porque eso es un punto muy importante al momento de instalar windows tenemos que buscar la manera de actualizar cada una de las cosas y que todo funcione por lo menos normal aquí no aquí no tuve que hacer nada de esto teniendo un plus bastante bueno por otro lado está el tema de las actualizaciones al momento de instalar cualquier sistema actualizar tenemos el pequeño error o la pequeña incertidumbre de que podemos quedarnos sin ningún tipo de función como el wifi como lo pude es lo tengo es tengo yo en lo que tiene que ver con mi sistema principal que es windows porque aquí ahí es que edito y hago gran parte de los tutoriales que les subo a youtube pero ese no es el punto el punto de eso es que aquí es muy difícil que podríamos encontrar algún tipo de error al momento de instalar el sistema o de actualizarlo como tal por otro lado es el tema de las distribuciones en el linux que es este caso por el punto de este es que que tanta comunidad hay detrás de eso porque porque al momento de que surga cualquier cualquier error problema queremos instalar cualquier tipo de programa podríamos solucionarlo bastante fácil otro punto es que tampoco decir es que este sistema es una distribución brasileña que está principalmente basada en ese idioma pero podríamos cambiar lo otro punto es que si tienes computadoras un poquito más potentes con tarjetas gráficas y ese tipo de cosas al momento de instalar lo que también te voy a enseñar cómo hacerlo te digo cómo hacerlo para que para que no tengas ningún tipo de error contra tus tarjetas gráficas con ningún tipo de traje ver para esto para que te haga más fácil instalarlo porque al momento de instalar el sistema podríamos encontrar dos grandes errores el tema de los drivers y el tema de instalar programas y ese está por así decirlo resuelto con el tema de lo que tiene que ver con las dos cien de las aplicaciones que trae y por otro lado también con la forma de instalación que nos presenta el sistema como será guardar los drivers ese tipo de cosas por otro lado también está el tema de la personalización y de que cualquier persona podría utilizar el sistema porque yo no veo ningún tipo de complejidad al contrario europea vería un poquito más fácil utilizar ese sistema posible utilizar windows porque porque tienen menos cosas en al momento de las configuraciones de los drivers y ese tipo de cosas teniendo en mente esto el tema de los recursos como por ejemplo aquí yo estoy viendo que está por debajo de los dos gigabytes 1.9 1.8 gigabytes de memoria ram yo podría decir que es bastante bueno teniendo en cuenta que es principalmente para computadoras un poquito antiguo así siguen esa parte del vídeo gracias por verlo te recomiendo que veas el vídeo de la instalación y muchas otras cosas más en el canal gracias por verlo